Música Le conteno a cumplir dos cadenas perpetuas consecutivas, una por cada una de sus víctimas. ¡Que se cumpla! Tienes fama de ser un tipo muy frío. La vida en la prisión es sobre todo rutina y después más rutina. Todo se reduce a una simple elección. Empeñarse en vivir o empeñarse en morir. Música Música Música